Aplausos Y que con una guitarra a la lunita jalea Y le canta bulerías y ella contesta por detenera Dicen que la luna tiene amores con un telé Y que la luna de noche con el ejita no sale Y a mirar la lunita con su carita empolvada Cómo se ríe, se ríe, mírala que rezala Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada Dicen que al salir la luna, lunita clara, cascabelera Se adorna con una bata, bata gitana, venga y sea Y que el gitano la mira porque se mueve por ella Y la lunita se ríe porque es coqueta, porque es coqueta Dicen que la luna tiene amores con un telé Y que de noche la luna con el ejita no sabe Mira, mira la lunita con su carita empolvada Cómo se ríe, se ríe, mírala que rezala Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada Mira, mira la lunita con su carita empolvada Mira cómo se ríe, mírala que rezala Ay, qué guapa está la luna con su cara enamorada Gracias ¡Bravo! 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 Yo me subí a un pino verde por ver si la divisaba por ver si la divisaba Y solo divisaba el polvo del coche que la llevaba del coche que la llevaba Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo y vamos al tiroteo No salgas paloma al campo, mírate, soy cazao, mírate, soy cazao Y si te tiro y te tiro y te mato para mí, será el dolor para mí, será el quebranto Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo y vamos al tiroteo Por la calle que los muros han matado, a una paloma han matado, a una paloma Yo cortaré, yo cortaré con mis manos las flores de su corona, las flores de su corona Anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo y vamos al tiroteo ¡Buenos gemas! ¡Buenos gemas! La niña de la feita ya está cantando, ya está cantando Pero una pana, pana, mamita mía, la está matando ¡Ay, qué penita pena! ¡Qué pena y qué dolor! Nadie ve que cantando, mamita, mi amor, odiando ¡Buenos gemas! 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 Cuando el mundo mi persona se asomó En esta tierra bendita en que nací Me encontré con estas manos para separar Esta cara y dos pinreles para bailar al garrotín Mopoquitos, mopoquitos, una cosa que no da Pero muchas la quisieran, que tiren donde quiera Que Dios no se la dé Y no me tires, indire, no me tires, indire Que la cosa está tan clara como el sol Yulere, yulere, yulere Si eres hoy más areta, tú estás más que yo No me tires, indire, no me tires, indire Que yo estoy ya mujertita ya de aquí Ay, yulere, yulere, yulere Que tienes la cara como una arcaucía Y que te corten las venas del sueño Los pies por el bigote y el paño por los pies No me tires, indire, que tu vuelto se acabó Colorín, colorín, colorado Cuando a mí me bautizaron sucedió Lo que nunca volverá ya suceder Que el agüita estaba escasa por entonces Y la pila la llenaron con vinillo de javé Ay, mira, primo, mira, primo Mira si cerca va Que el polígono de registro Pusieron a pamparme la caja por sacristán Y no me tires, indire, no me tires, indire Que la cosa está tan clara como el sol Ay, yulere, yulere, yulere Si eres hoy más areta, tú estás más que yo No me tires, indire, no me tires, indire Que yo estoy la mojartita ya de ti Ay, yulere, 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 yulere Que tienes la cara como un arcaucín Y que te corten las venas del sueño Los pies por el bigote y el paño por los pies No me tires, indire, que tu vuelto se acabó Colorín, colorín, colorado ¡Mira usted! No me tires, indire, no me tires, indire Que yo estoy la mojartita ya de ti Ay, yulere, yulere, yulere Que tienes la cara como un arcaucín Y que te corten las venas del sueño Los pies por el bigote y el cuello por los pies Y no me tires, indire, que tu vuelto se acabó Colorín, colorín, colorado ¡Mira usted! En un duelo de amargos desconsuelos estamos empeñados, vida mía tus armas son las dudas y los celos las mías, las franquezas y la alegría me estás constantemente avasallando no cante, no te rías porque sería y siempre terminamos tarifando pues yo quiera joder soy una feria, soy una feria, soy una feria, soy una feria si sabes de verdad que yo te quiero alégrame a la mía compañero y déjate de pena y miseria alégrame a la mía, soy una feria, soy una feria, soy una feria y si sabes de verdad que yo te quiero alégrame a la mía compañero y déjate de pena y miseria alégrame a la mía, soy una feria, soy una feria, soy una feria soy una feria, soy una feria, soy una feria, soy una feria